Nacional sostiene que, como dijo recién, la mayor parte de ese alimento es yerba de mala calidad, explicó Adornis. Y que lo otro es alimento no perecedero que está para solucionar problemas imprevistos como catástrofe, las que dijo. ¿Qué sostiene él? Que si mañana ocurre una catástrofe, no tienen tiempo de llamar a concurso de precio para que le vendan alimento, y si no, que mandan eso. Y siempre tiene que tener, y dijo que todos los países del mundo tienen que tener esa reserva. ¿Qué dice el gobierno? Que no, que los tienen ahí, que no se los quieren dar porque viene de la mano de toda la investigación que está haciendo el gobierno respecto de los comedores que pedían comida y no existían, o de los que existían, pero había mucha menos gente de la que demandaban. Ese es el marco, el contexto de una situación compleja. Sí, vemos las posiciones de cada uno de los sectores en pugna, con el agregado que hubo una intervención muy activa, está habiendo una intervención muy activa de la Iglesia, en el Tedeum del 25 de mayo, en la Catedral Metropolitana, le plantearon en la cara, mi ley, que entregue ese alimento, hoy, Monseñor Ojeda, de la Conferencia Episcopal, también insistió en esto. Una de las voces más fuertes fue la de Grabois, que es funcionario del Vaticano. Y Grabois, que está obviamente ligado a la Iglesia. La denuncia de Casanero la hizo él en febrero de este año. La presentación judicial que termina en este fallo, que le obliga al gobierno a presentar el plan, es justamente iniciar por Grabois. Pero bueno, más o menos los argumentos los plantea Jorge. El gobierno dice, bueno, estas 5.000 toneladas que están en 4 depósitos, fundamentalmente en el de Villa Martelli, hay algunos alimentos que están en el norte, están siendo investigados por estos sobrepesos hasta el 500%, que hay muchos productos de terceras marcas que tenían un solo oferente que es muy raro, que la licitación estuviera tan dirigida para que solamente se presentara alguien, que el 60%, lo escuchamos recién, adornes de hierba de baja calidad, hay una desproporción en la compra de hierba que hizo respecto a otros productos como leche en polvo, y como algunas otras cuestiones que se compran para este tipo de comedores, que no son perecederos, pero fundamentalmente este es el planteo. Dice, nosotros no podemos distribuir esto porque más allá de que lo tengamos destinado a catástrofe, la mitad de los comedores están con algunas irregularidades, en algún momento la ministra dijo, bueno, hay comedores radicados en un country, en direcciones fantasmas que no existen. Hoy Beliboni, que ha sido justamente el dirigente del pueblo obrero imputado en esta causa, dijo que sí, que efectivamente hay muchas cosas para revisar, que cree que es una persecución del gobierno, todo, pero que hay cosas para revisar, con lo cual estas 5.000 toneladas en discusión para el gobierno tienen esta lógica. ¿Qué dice la justicia? Bueno, esto, la 72 hora para elaborar un plan de distribución, en lugar de, como había pedido el fiscal, con minarlo el gobierno que lo distribuya, plantea el juez, dice que los sectores vulnerables no admiten demora. Toda esta discusión técnica de los sobreprecios, que también lo vimos, se da en Córdoba, con las compras de alimentos para sectores vulnerables, también hay de sospecha de sobreprecio, no a este nivel, pero también hay. Le cita el informe de la UCA, dice, tenemos un 57% de pobreza, no podemos estar discutiendo estas cuestiones. Y destaca el rol de los comedores. Donde plantea en este tema de los comedores, dice, que los afectados son los asistentes a los comedores, no los dirigentes. Entonces, Casanelo, como el que le dice al gobierno, bueno, ustedes investiguen, que los otros jueces investiguen el tema de si estaban o no inscriptos, pero prioricemos a la gente. Por eso está planteada la discusión, insiste el gobierno, que no son alimentos perecederos, que se revisen la fecha de vencimiento y que los que se venzan van a ser distribuidos, pero forma parte de toda una investigación respecto a esto que algunos sectores, algunos dirigentes del oficialismo llaman el negocio de la pobreza. En ese punto, Roberto, cuando hablás de la fecha de vencimiento, creo que nunca nos pusimos de acuerdo en Argentina de donar alimentos sobre la fecha de vencimiento. En el 2018 creo que se debatió. Sí, no salió finalmente. No salió. Sí salió, pero en el caso de Córdoba, por ejemplo, no se reglamentó. Entonces, el Banco de Alimentos de Córdoba, por caso, no lo tiene explicado. Claro, porque hay alimentos que están ahí cerca de la fecha de vencimiento y que tienen un valor nutritivo igual. Lo que pasa es, claro, que hay que liberar de responsabilidad a la empresa que, o al comercio que regale esos alimentos. Sí, recuerdo que hubo una propuesta muy interesante de Elisa Carrió en ese tema. Sí, 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 avanzó, avanzó, pero Córdoba no lo aplica. Bueno, nos vamos...